¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a traeros un vídeo que creo que es súper importante que hagáis todo el mundo No importa el nivel al que juguéis, pero creo que esto es importantísimo que lo hagáis, la verdad Chicos, empezamos la fase de soft nerf de la raid ¿Qué quiere decir esto? Que cada semana la raid va a ser más fácil para nosotros Pero no porque los bosses sean más fáciles, sino porque nosotros tendremos más daño, ¿vale? ¿Y cómo funciona esto? ¿Qué nos ha dado Blizzard? Pues chicos, dentro de la raid habrá un NPC Esto es la puerta, ¿de acuerdo? Habrá un NPC que habrá aparecido aquí, ¿de acuerdo? Este NPC tiene una misión que deberemos entregar Cada 16 marcas de estas que entreguemos, tendremos un 3% de daño adicional nosotros dentro de la raid, ¿de acuerdo? ¿Cómo se consiguen estas marcas? Pues bien, podremos conseguir 8 cada semana Se consiguen matando los bosses de la raid y es un máximo de 8 Por lo tanto, no podemos hacerlo en varias dificultades para conseguir más No, 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 está capeado, ¿de acuerdo? Así que, en cualquier dificultad lo podréis conseguir, el LFR, el normal, como queráis Así que es muy importante que empecemos a hacerlo desde ya, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la semana que viene, en cuanto hagamos de nuevo las 8 marcas Vendremos aquí y entregaremos las 16 Por lo tanto, necesitamos 2 semanas mínimo para conseguir el primer bufo Pero una vez lo tengamos, pues ya será un 3% de daño adicional Hasta el final de esta mazmorra, o de esta raid, más bien dicho Y esto se va a ir acumulando cada 2 semanas En principio, a no ser que Blizzard decida cambiarlo Pero cada 2 semanas iremos consiguiendo un 3% de daño adicional, ¿de acuerdo? Así que, chicos, no sé qué sistema de catch-up pondrán En plan, si te olvidas de hacerlo una semana, ¿cuál es el problema? Pero yo os recomiendo a todos que empecemos a hacerlo desde la semana actual En la que estamos ahora mismo Y que no perdamos el ritmo, ¿de acuerdo? Ojo al dato, no hace falta hacerlo con todos los personajes Es Warband, lo que quiere decir Que se comparte entre todos los personajes de nuestra cuenta Por lo tanto, con que lo hagamos con uno de los personajes Ya será suficiente, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, os animo a hacerlo Aunque sea en el buscador de banda, perfectamente podéis colear Y vais consiguiendo esas 8 marcas todas las semanas Para ir consiguiendo ese daño adicional Que os va a hacer que la raid sea muchísimo más fácil Así que nada, chicos, espero haberos ayudado Que esta información os sea útil Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo ¡Gracias!